¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Centella! ¡Centella! ¡Le subieron la música los culeros! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, Drac! ¡Duro, duro! ¡Pártelo de su madre! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Quítale la máscara! ¡Basta! ¡Atáscate, atáscate! ¡Una porra para el chino! ¡No, cabrón! ¡Cómo chingados no, cabrón! ¡Cómo no! Saludos, señora mamá del chino. Gracias por seguir la transmisión. Gracias, compártanos. Ustedes disculparán, pero... Pero qué pincha de fecio le salió, ¿eh? Te vas a matar, perro. ¡Bien, vikingo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Duro, Drac! ¡Duro, échale, Centella! ¡Eso se dice desde el principio, chamaca! ¡Otra centella! ¡Otra! 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 ¡Súbelo centella! ¡Súbelo al huevón! ¡Súbelo! ¡Duro, duro, duro! ¡Rómpelos centella! ¡Ya está apagado ese perro! ¡Ya está apagado! ¡No, no, no! ¡Es el referee! ¡Ahí déjalo! ¡Échale, vikingo! ¡Pártale su madre, vikingo! Además, su mamá ya nos dio permiso. Ya me escribió el comentario. ¿No? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pareja tarde, te más! ¡Duro de centella! ¡Duro, échale! ¡No, no, no, no! Así es amigos, lucha libre a puerta cerrada en la arena Ori Power Recuerden servir a las páginas de Ori Power, Niche TV Oficial y Gokinero ¡Duro, duro, drag duro! ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Me viene drogado el centella! ¿Qué no lo revisa si no vienen marihuelos los tres? ¡Échale, vikingo! ¡Échalo! ¡Mátese, perro! ¡Mátese! ¡Mátale rápido, culero! ¡Es el pinche cigarro, chino! ¡Eso, drag! ¡Pártale a su madre! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Y arriba Ori Power, señores! ¡Duro, centella! ¡Duro, centella! ¡Duro, duro! ¡Duro, centella! ¡Duro, duro! ¡Rómpelo, centella! ¡Rómpelo! ¡Con los dos puedes, centella! ¡A huevo, centella! ¡A huevo! ¡Con los dos puedes, señores! ¡Con los dos! ¡Centella! ¡Centella, centella! ¡Centella! 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 ¡Muy bien, psicópata! ¡Y yo solito! ¡Facilito, centella! ¡Facilito! Hasta te aplauden, Centella Estos sí saben de lucha Reconocen tus Bravo, Centella, bravo